Semillas de la Virgen, basado en una experiencia anónima. Mi nombre es Osmar y soy un joven pintor y dibujante de los valles centrales de Oaxaca. Nací y crecí en un pueblo que se llama San Juan Guelaví, lugar que en zapoteco quiere decir retorno a medianoche. Desde pequeño mostré habilidad para dibujar así que cuando tuve que elegir mi carrera, a pesar de la posición de mi padre no dudé en escoger la carrera de artes plásticas. Les cuento esto porque justamente por esta parte creativa pude vivir una de las experiencias más místicas y trascendentales de mi vida. Una tarde encontré a un amigo dueño de un espacio en donde se hacen talleres artísticos. Al mismo tiempo funciona como una especie de galería. Me hizo la invitación para participar en una exposición colectiva junto con otros artistas, dibujantes, pintores, grabadores. Inmediatamente acepté sin saber todavía de qué se trataba. He aprendido que estas oportunidades no se deben desaprovechar. Esto pensé no sería un problema para mí, ya que hasta ese momento podía resolver cualquier reto creativo o artístico. Me dijo que me escribiría y que esperara su mensaje para una reunión que se tendría con los demás participantes. Yo le respondí que estaba bien y que estaría al pendiente. Unos días después de nuestro encuentro, recibí un mensaje suyo. Me notificaba que la reunión sería el próximo fin de semana en el mismo espacio donde se llevaría a cabo la exposición. Toda la tarde estuve pensando de qué se trataría. De qué iba a ser mi próxima obra. Esa noche, antes de acostarme, sentí un ligero malestar en el cuerpo. Uno que se fue transformando en un dolor de estómago que sentí no me iba a dejar dormir. Le dije a mi madre lo que me estaba pasando. Me dio un techo por unas hierbas que ella utilizaba para curar casi cualquier cosa. Sintiéndome un poco mejor, me fui a acostar. Esa noche soñé que me encontraba a medio del campo, caminando durante un rato a las afueras del pueblo. Todo era de forma extraña familiar pero distinto al mismo tiempo. No sabía de qué manera, pero así era. Reconocía la forma de las montañas, los matorrales, algunos cactus. Pero la atmósfera de algún modo era diferente. En medio de ese lugar alcanzaba a ver la figura de una pequeña que me daba la espalda. Su cabello estaba suelto y le llegaba más o menos hasta la cintura. Recuerdo que llevaba puesto un vestido blanco. Cuando intenté acercarme a ella para ver su rostro o hacer que volteara, me desperté. Aunque en mi mente el sueño fue breve, al parecer duró toda la noche. Porque cuando abrí los ojos me estaba entrando la luz del sol. No me levanté inmediatamente y me quedé un rato acostado. Mi cuerpo seguía con una sensación rara. No sé si por el malestar de la noche anterior o por el sueño que tuve. Por la tarde me trasladé a la ciudad de Oaxaca para hacer algunas cosas y después ir a la reunión que tenía en la galería. Cuando llegó la hora llegué al espacio que ya conocía pero que sentí un poco diferente en esta ocasión. El olor era muy particular, intenso como de varias hierbas mezcladas. Ya habían varios compañeros ahí, los saludé y después de un rato el encargado del espacio que me había encontrado días antes. Nos informó que la exposición se trataría sobre plantas sagradas. Nos condujo a una habitación contigua y ahí vimos sobre una mesa larga de madera distintas plantas. Desde la sábila, el tabaco, la marihuana, el san pedro, la bugambilia, el peyote. Incluso habían varios hongos. Nos dio la indicación que cada uno de nosotros trabajaría con una de estas plantas. Nuestro trabajo sería hacer una pieza en técnica y formato libre, donde la experiencia humana con la planta estuviera presente. Podría ser desde una historia personal hasta su dimensión mítica. Al principio se nos dio la opción de escoger pero ninguno se ponía de acuerdo. Al final se optó que fuera por sorteo. Me pareció que trabajar con aquellas plantas no era cualquier cosa, como para tomarlo tan así a la ligera. Pero no creí que fuera el momento para andarnos seleccionando y acepté hacer lo que la mayoría estuviera de acuerdo. Se escribieron los nombres de la planta en papeles que cada uno iba a escoger. Yo fui de los últimos en tomar el mío. Muchas de las más solicitadas como la marihuana o el peyote que fueron muy reconocidas por el tipo de experiencia que dan. Ya habían sido asignadas. Así que mis opciones ya eran muy pocas. No sé por qué razón se me vino a la mente la niña que vi en el sueño la noche atrás. Esta planta es conocida a mi pueblo, usada por curanderos para hacer ceremonias y curar enfermedades. Pero sabía que también es un entógeno muy poderoso. De pequeño escuchaba historias de personas que del pueblo que la consumían y tenían experiencias psicóticas muy fuertes. Pero al crecer fui dejando de prestar atención a esas historias. Y no le di tanta importancia a los rituales que se hacían. Nunca la había probado y ni había tenido ni siquiera la curiosidad de hacerlo. Pensé en no complicarme mucho y entregar una representación detallada de la planta o de las semillas que son lo que tienen el poder ancestral. Lo podía resolver de una manera sencilla. Y supe que otros artistas también lo harían de esta manera. Porque no habían tenido una experiencia muy personal con la planta que les había tocado. Pero con el paso del tiempo, por una razón o por otra, no había podido empezar la obra. Hasta que andando por el mercado pensé en hacer las cosas diferentes. Ahí me encontré a una amiga de mi madre, una mujer ya algo madura que llevaba una niña de unos cuatro o cinco años en el brazo. Vi que la niña llevaba uno de los pies vendados y se veía bastante hinchado. Le pregunté qué había sucedido y si se encontraba bien. Sí, lo va a estar, me respondió. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues al principio no sabíamos por qué esta niña no quería hablar. De repente llegó con el pie quemado a la casa y se veía hasta blanca la piel. Primero la llevamos con el doctor, la revisó, le puso una pomada, le dio unas pastillas, pero nada la componía. Después de varios días sin que viéramos mejoría, tuvimos que llevarla con doña Felisa. Necesitaba que la curara y que nos dijeran qué le había pasado. Aquí tengo que mencionar que doña Felisa era una de las curanderas del pueblo. Conocida por hacer ceremonias para enfermedades que son difíciles de curar o de las que no se sabe exactamente de dónde vienen. Y ella le dijo que tenía. Asimismo, la bañó con semillas de la virgen y le dio de comer un poco. Dijo que se había enfermado de espanto y que con la semilla que ella misma también se comió iba a saber de qué se había espantado. Iba a recogerlo y traerle de vuelta a la salud. Así supo que se quemó el pie andando entre los fogones. Mientras un cazo de atol estaba hirviendo. Esto fue lo que me contó esta mujer. A los pocos días volví a ver a la niña corriendo por la calle como si nada le hubiera ocurrido. Esto me puso a pensar en el poder de estas plantas para sanar y para mostrarnos nuestros males. En ese momento pensé en hablar con doña Felicia y contarle mi situación. Fui a su casa y me recibió como si me hubiera estado esperando. Me pregunté en qué podía ayudarle y le conté la situación. Le dije que tenía que pintar un cuadro que tratara el tema de esa planta. Y que algo dentro de mí me decía que debía probarla. Esto para que mi pintura fuera más real. Quería tener la experiencia. Aunque no tuviera en ese momento alguna enfermedad. Ella me respondió que esas ceremonias no se hacen nada más para saber qué se siente. Que son para un fin específico y mucho mayor. Supuse que eso me dijo para no decirme que no directamente. Pero no era una razón válida para hacer el ritual. También quise insistir en algo que es sagrado. Cuando estaba a punto de irme recordé el sueño que tuve la noche antes. Me pregunté si algo tenía que ver y ella solo me miró. Me dijo que me vería en unos días. Me dio algunas indicaciones de cosas que no debía comer y otras que debía de evitar. Volvería a la casa después de hacer eso y por la noche en la fecha que ella me indicara. Así como ella me lo dijo, lo hice. Durante el proceso sentí que mi cuerpo estaba diferente. Como si de alguna manera estuviera preparado y dispuesto a vivir aquella experiencia. Cuando llegó el día me presenté con ella y ya estaba oscureciendo cuando empezó. Me dio una especie de masa oscura como lodo en la que supuso estaba la semilla molida. Junto con otras cosas que no supe que eran. La probé y su sabor era amargo como a tierra pero también como un tipo de condimento. No estaba seguro si era por las cosas con las que estaba mezclada. Incluso llegué a escuchar que habían ocasiones en que las remojaban con agua bendita. Después de un rato me dio un poco más. Empecé a sentir un cosquillo en el cuerpo y cómo aumentaba la temperatura en el lugar en el cual estábamos. Mientras todo esto pasaba la mujer frente a un altar repleto de velas con un crucifijo y las figuras de algunos santos. Comenzó a decir algunas cosas entre cantos y oraciones. Se mantuvo así durante un rato sin parar hasta que poco a poco fui dejando de escucharla. El espacio en el que estaba comenzó a transformarse y mi cuerpo también. Era como si me viera del de afuera para que tuviera mi cuerpo al mismo tiempo. Fue una sensación que nunca antes había sentido. Como si viera sin ver y como si hablara sin decir nada. Sentí como de mi frente brotaba algo como un tipo de protuberancia como un cuerno que tenía un brillo intenso. El piso en el cual estaba se sentía como si se hubiera transformado en agua. Y al tocar mis manos también se volvían líquidas. Durante otro momento sentí como si mis manos se convirtieran en raíces. Mis pies también hacían lo mismo como si fuera un árbol. Pero también la tierra al mismo tiempo. Aquello fue tan extraño e imposible de poner en palabras. Durante otro rato sentí como si algo dentro de mí se estuviera quemando. Tuve un impulso de arrancarlo de mi pecho y enterrarlo en un hueco que escabe en la tierra. Pero al abrir aquel hueco en lugar de encontrar un espacio donde enterrarlo. Vi en él mi rostro. Me veía molesto como si aquel espacio oscuro me mostraba un odio muy intenso. Algo que no había visto pero que se encontraba ahí guardado dentro de mí. Verme ahí me angustió y sentí como si ese abismo me atrajera hacia él. Como si me estuviera devorando pero ¿cómo podía hacerlo si era yo mismo? Sudaba mucho y eso lo recuerdo bien y quería escapar pero no podía. Hasta que sentí muchas ganas de vomitar. Sentí unas manos que me sacudían los hombros hasta que con mucho trabajo abrí los ojos y devolví todo lo que tenía en el estómago. Vi el rostro de la curandera y por la ventana estaban entrando a los rayos del sol. Mi viaje aquello pareció que duró minutos pero realmente habían pasado horas. Prácticamente toda la noche. Cuando me repuse estaba más consciente y la curandera me ofreció algo para reponerme. Pasó un rato antes de que me explicara lo que había sucedido. Cada viaje nos muestra las enfermedades que tenemos. Que no siempre son dolores físicos. Ella me dijo que los verdaderos males vienen del espíritu. Pero que muchas veces no nos damos cuenta o no les damos esa importancia. La planta nos dice cuando ya estamos preparados para sanar o enfrentarnos al mal que nos acosa. Me contó que ella supo que estaba destinada a ayudar a curar una vez que su madre enfermó cuando era pequeña. Se puso muy pero muy mal y no sabían que era. La semilla de la virgen la ayudó y más que curarla a identificar de dónde venía aquel mal. Y desde entonces ha trabajado con los poderes de aquella planta. Reconocí que aquella experiencia iba más allá de saber cómo pintar mi obra. Me mostró una enfermedad que llevo dentro. Un odio muy profundo y muy grande hacia alguien que no me atreví a reconocer. Pero al menos ahora he visto y espero poder sanar. Aunque eso sé que me llevará bastante tiempo. Dicen que las semillas se llaman así porque es una niña virgen la que debe molerlas. Un espíritu puro que se conecta a la tierra sin ninguna mancha y extraiga de ella todo su poder. Pensé en representar lo que vi mientras estuve en ese viaje. Pero me fue imposible encontrar la manera. Tampoco me sentía preparado de mostrar algo tan personal. Al final tomé la decisión de representar lo que se me mostró en aquel sueño. Que de alguna manera lo entiendo como una predestinación. Ver a la niña en medio de aquel campo entre los matorrales de espalda a mí. Con su vestido blanco y el cabello suelto. Mucha gente no entendió cómo es que mi pintura se asociaba a la planta que me había tocado. Otros no pusieron atención a la escena. Otros solamente la vieron como bonita. Pero pocos se detuvieron a ver a través de mi sueño de llamado a sanar. Al que todos estamos destinados también como humanos. Pero no siempre estamos dispuestos a ver. Si escuchan esta historia, piensan en las heridas o enfermedades que su cuerpo tiene o guarda. Y estén atentos a lo que la vida les conduce a vivir para que sanen aquello. Tal como a mí se me fue mostrado por las semillas de la Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!